Atención a esta noticia que dice que el PSOE maniobra para que la Fiscalía Europea asuma los casos de Coldo y Begoña y así desactivarlos. Señor Trejo, esto es un escándalo sin precedentes. Que el fiscal europeo, puesto a dedo por Pedro Sánchez, hermano de un senador del PSOE, apadrinado por Lola Delgado, esté queriendo tomar la pieza principal, que ya le ha dicho el juez peinado que no, el juez peinado fue muy listo y había separado las piezas, porque ya lo preveía. Pero esta gente, es que Al Capone, Al Capone era un santo varón. Al Capone era un santo varón al lado de estos y la verdad que es tremendo. Es tremendo además como lo tienen organizado, porque vienen filtrando desde hace tiempo, no, bueno, son fondos Next Generation, no la Unión Europea, no la Fiscalía de la Unión Europea, claro. Y ellos están pensando en la Fiscalía de la Unión Europea y están pensando en contratos similares a lo que le ocurrió al hermano de la señora Díaz Ayuso. Que por mucho que hubiera detrás un contrato, si el contrato no está plasmado, pues te da exactamente igual. Porque un contrato es ABC y de... Pero claro, aquí es totalmente distinto. Y cuando se filtra que el coordinador de la Fiscalía Europea de España es Lucas y que está puesto a dedo por el actual Fiscal General del Estado, pues claro, aquí se ponen los pies en polvorosa, ¿no? Se ponen los pies en polvorosa porque ellos lo que pretenden es que se inhiba el propio juez y desactivar el procedimiento. Con lo cual Sánchez dice, se frota las manos y dice a otra cosa mariposa. Y da por bien amortizado a Álvaro García Ortiz y lo deja que se vaya a su casita tras reconocer públicamente que es el responsable de la filtración de los datos del novio de la señora Díaz Ayuso. Pero esto es un escándalo. Y ahí sí que lo ha visto bien el propio juez, como bien decía usted, y ha abierto piezas diferenciadas. Ha abierto piezas diferenciadas. De hecho, a ver, esto procede de Europa. Aquí lo que tiene que ir a Europa es los organismos que han concedido esas ayudas. ¿Y por qué? ¿Que luego tienen que citar algún testigo? Que lo citen. Pero a mí la pieza principal, que es esta señora, son las causas que tiene con la universidad, las posibles causas de corrupción con terceras empresas, etcétera, etcétera, me competen a mí. Hombre, al final, 72 años da mucha experiencia como para que venga un chaval como el que acabamos de ver aquí, con los pelos de puntas y barba de tres días, a tomar el pelo por orden y mando del que firma en el Consejo de Ministros, que es el presidente. Además, hay que decir una cosa, que este señor, este fiscal europeo, es el mismo que ha guardado en el cajón el famoso caso Mascarillas, el de Illa, de los 2.500 millones de euros, lo tiene guardado en el cajón. Entonces, la pregunta que me hago yo es, ¿qué carajo pinta Europa? Porque si realmente los tribunales europeos, la Fiscalía Europea, es una prolongación de Sánchez y del fiscal general de España, ¿qué coño hacemos con esas instituciones? Pagando dos o tres o cuatro veces y triplicando. No hacemos absolutamente nada. ¿Qué hace von der Leyen? ¿Y la oposición? ¿La oposición? ¿Que la Fiscalía dice ve indicios de delito y no se dan cuenta de la jugada que lo que quieren es llevarse el caso para dormirlo? La oposición está durmiendo la siesta. La oposición está durmiendo la siesta. Están anclados en sus cuatro puntos de diferencia en las elecciones europeas, que sí, que es fantástico y que son 700.000 votos y que en una general les hubiera mandado a Sánchez a su casa, pero no estamos ante unas generales. Y yo creo que, al igual que se le pide al rey que combata, la oposición también tiene que combatir. Yo creo que Feijó está tardando mucho en aplicar el artículo 102.1 de la Constitución Española contra el propio presidente del Gobierno. Yo creo que, a la luz de lo que estamos viendo estos días, sobre su señora, sobre su hermano, las decisiones que han tomado los jueces, sobre la exclusiva que acababa de comentar Fernando, de su cuñado, sobre aquello que ya soportan determinados medios y que está con tinta negra, que se lee sobre el tema de su padre y la empresa Playboy. Yo creo que ya es hora de que la oposición, pues, dé un golpe encima de la mesa. Y ahí tiene dos opciones. Y una es la moción de censura, independientemente de que la apruebe Jun, o la apruebe quien sea, que tampoco lo tienen que decir en plena campaña, porque parecen tontos. Es que es verdad. Es que a quién se le ocurre en plena campaña a la Asignación Europea que dice voy a montar una moción de censura y que me apoye Jun. Es que no se le ocurre absolutamente a nadie más que a Pons, que busca su comisariado, que lo va a tener. Claro, esto es tremendo. Y luego la otra opción es el artículo 102.1 y plantear el impeachment. Plantear el impeachment ante el Tribunal Supremo. Y luego, bueno, pues si el Supremo aprueba, pues ir a las cortes, defender el impeachment y demás. A partir de ahí, bueno, la justicia está haciendo su trabajo, y la oposición tiene que hacer el suyo, y el que se pueda hacer en estos momentos desde el punto de vista de la oposición es ese, porque si no, el otro que queda es la sociedad civil salir a la calle. Manifestaciones aquí, manifestaciones allí, manifestaciones al otro lado. Porque el rey, hemos visto, y el rey tiene cortapisas. Y hay una de las cuestiones, porque antes he estado escuchando la primera parte del programa, hay una de las cuestiones que yo creo que es importante y que tiene que aprender el siguiente gobierno que venga. Es decir, hay que desarrollar en una ley orgánica hasta dónde puede llegar el rey y hasta dónde no puede llegar el rey. Porque en teoría el rey firma todo lo que sea constitucional y debería de firmar las leyes una vez se pronunciase el Tribunal Constitucional. Pero como el Tribunal Constitucional lo tenemos corrompido o presuntamente corrompido, el rey no puede hacer uso de ese tribunal para poder sancionar las leyes de acuerdo a la constitución y a la constitucionalidad de las mismas. Entonces tenemos que desarrollar una ley orgánica o dos que dejen muy clarito hasta dónde llega el rey y hasta dónde no llega.